Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Gente que Cuenta. Bueno, ya se habrán dado cuenta que en este programa no conocemos fronteras. Y hoy hemos decidido convertir este plató en un ring. Van a ser ustedes los espectadores de un combate. Un combate en el que vamos a enfrentar a Marujas. ¿Quiere combate necesitamos a alguien que póngalo a puntuación? ¿Y quiénes van a ser? Nuestros colaboradores de hoy. Adelante, Mónica Hoyos, Oscar Higares y María Jesús Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis, chicos? Me estoy hablando de comenzar este debate que vamos a tener aquí. Bueno, hoy tenéis doble papel, ¿eh? Colaboradores como siempre para dar vuestra opinión y también jurado. Tenéis que estar muy, pero que muy atentos. Maravilloso. Marujas y pijas. Venga. Mónica, ¿de qué lado estás? De los dos. Marujas y pijas, de los dos. María Jesús. Uy, es que ahí me pilla, porque yo soy muy maruja, pero las pijas me parecen graciosísimas. Entonces ahí tendremos que ver las cualidades de cada una. Claro. Y tú, ¿qué mujer te gusta más? ¿Yo? Por qué. Me gusta un aplauso, ¿eh? Bueno, pero vamos a presentar enseguida a los dos bandos, marujas y pijas, para ir conociéndolas. Pero antes yo quiero hablar, porque tenemos al teléfono una persona que es la representación absoluta de las pijas de este país. Bueno, de las pijas, del glamour, del saber estar, de la elegancia, del estilo. Ella es Carmen Lomana. Buenas tardes. Hola. ¿Te vienes? No puedo. Bueno, Carmen, no pasa nada. ¿Cómo hemos empezado hoy el programa, eh? Sí, muy bien. Desde luego con un máximo exponente en este país. Una persona muy seguida por todos. Y ahora sí, venga, vamos a ir presentando ya a nuestros dos bandos. Vamos a meter nuestra materia. Si os parece, vamos a empezar por las marujas, ¿vale? Vamos a conocer a una legión de marujas que vienen hoy capitaneadas, encabezadas por una maruja sin igual. Todos ustedes la conocen, nuestra queridísima Teresa Zarco. ¡Adelante las marujas! Eres un poco desconfiada, que no te atreves a dejarlo ahí, que me lo dijiste a mí un día. Es que tú, se titosa. Es que se te pegaba ahí. Cuanto lo vea más es hermoso para mí, ¿eh? Probando a vuestras contrincantes contra las que vais a tener que luchar. Bueno, pues ellas son todo lo contrario, se definen todo lo contrario a lo que son las marujas. Son las pijas. Vamos a darle la bienvenida a nuestro equipo de pijas. ¡Adelante! Bueno, estáis preparadas, ¿no? Tenéis una buena capitana. Sí. Sonia, ¿cómo van las cosas? Que yo sé que desde que estás en este programa te has hecho muy popular. Mucho. Un hombre artístico. ¿Por qué? Os voy a defender. Claro. A mí lo que me han dicho, Peppa, es que tú cuando te calientas, te pare... Peppa, una cosa, pero para ti, ¿qué significa ser maruja? Vamos a centrarnos, chicos, porque tenemos que conocer un poquito a las personas que forman cada bando. Alexandra, ya que hablabas tú, vamos a conocerte. Alexandra Santi te llamas. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy maquilladora. Maquilladora. ¿Trabajas fuera de casa? Sí, todo el día. Y bueno, ¿tú por qué te consideras pija? Pues a mí porque me gusta mucho. Alexandra ha venido ideal. Te pido que te pongas de pie, por favor, y que nos muestres tu modelito aquí en el centro. Una mujer a la que le gusta la moda, ¿no? Y estás al día de todo. Pero yo te pregunto, el ir a la moda está reñido con ser, no sé, no ser pija. ¿Hay que ser pija para que te guste la moda? Hombre, pues cuanto más pija más te gusta. A la moda ir bien, ¿hace falta ser pijo? O sea, tener mucho dinero, perdón, para ser pijo. Hace falta también tener mucho gusto, aparte de dinero, porque ¿qué podíamos encontrar en los mercadillos? ¿Ustedes me podrían investir a mí para ir a un evento de moda? Sí. Bueno, que va bien de conocer, nos queda Susana, Susana Álvarez, y ya abrimos el debate, no os preocupéis. Susana, son ideales, como dices tú, ¿cuánto te han costado? Pues mira, a ver, por favor, hoy no nos enteramos aquí de nada, ¿eh? Vaya, ¿cuánto? Mónica, Mónica, vamos a ver, chicas, vamos a hacer 60 dólares. 60 dólares. Sí, pero si viene voy a comprar una cosa que quiero decir. Un aplauso para Pepa. ¿Le quedó el ramo? No, 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 no. Yo te quedo en un minuto. Claro, por eso no te vamos a poner esa prueba, Alessandra, porque lo sabemos. Vais a tener que hacer otra cosa, ¿quién tú elijas, eh? De las dos. Yo me imagino que será Susana porque todavía no ha hecho nada. Sí. Pero voy a pedir a mis compañeros que entre el bocata de chope. Y, por favor, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, sentaros si queréis. Pero ya les adelanto que a la vuelta, aquí nuestros compañeros ya tienen preparadas unas urnas. Unas urnas que tienen algo dentro. Un objeto que han metido cada uno de los bandos para el contrario. Objeto, cosa, persona, en fin, algo escalofriante, eso se lo puedo asegurar. No se muevan, que enseguida veremos cómo reaccionan. Y si superan la prueba. Vamos, hasta ahora. Ya en la batalla final conseguiré yo que... Cada uno ha metido lo que ha querido, las marujas han metido una... Tereza, acompáñame aquí. ¿Has oído, no? Yo no sé qué le habéis metido ahí, pero... Tengo un poco de identifica, ¿sabes lo que es? Un filete. A ver, quizás con nosotros no te vayamos a despeinar, Sonia. Muy bien, un filete. Bueno, las manos las llevarás ahora mismo, familia. Límpiate, límpiate con esto un poquito. Pues lo he adivinado enseguida. ¡Otra! ¡Muy bien! Muy bien, muy valiente, muy valiente. ¡Qué bien lo has hecho! Bueno, aquí todos aprovechan todos de Oscar y de todas. Vosotros valoréis. ¿De acuerdo? Pues venga, chicas, muy atentas, ¿eh? Primera pregunta que me va a contestar primero Teresa y después Sonia. ¿Tu mejor amiga te cuesta? ¿O creéis que se lo van a llevar? Yo tengo muchas posibilidades. Yo tengo publicidad, ¿vale? Ahora seguimos hablando y a ver quién gana. ¡Qué tensión, qué nervios hasta ahora! ¡Para María Jesús, qué plástico! Guapísima. Guapísima. Bueno, pues, enhorabuena. Muchas gracias a nuestras pijas también, que habéis sido uno. Habéis pasado bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Te vas contentísima. Contentísima y coronada. Chicos, felicitaros. Nos vamos a ir, ¿eh? Nos vamos. De hecho, mañana volvemos con otro tema apasionante. Tendremos el plato lleno de famosos, de rostros muy conocidos. Pero yo creo que para poner el broche final a este programa, ¿qué mejor manera que con Pepa de Peñaflor cantando que lo hace de maravilla, ¿o no? ¿Esto te ha dado? Sí, sí, tú. Habla, habla. Que te hable. Que te... Que te... Que te... No, 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 no.